La vacuna antigripal está destinada a ciertas poblaciones de riesgo y lo que hace es disminuir el requerimiento de internación, de muerte, complicaciones y secuelas por la gripe que produce este virus de la influenza. Está destinada a, como te decía, a cierta población objetivo. En este caso son los pacientes mayores de 65 años, los niños menores a 2 años, las embarazadas y puérperas 10 días antes de salir de la maternidad, el personal de salud y después los pacientes entre 2 y 65 años que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Alguna enfermedad respiratoria como EPOC, asma, pacientes con enfermedad cardiológica, diabéticos, obesos, pacientes con enfermedad con inmunocompromiso, HIV, algún tipo de cáncer, onoplasia. Esos pacientes, bueno, tienen indicación de la vacuna y se logra una cobertura del 95%. Bien, ¿esto está concurriendo la gente todos los días? ¿Cuáles son los horarios? Los horarios son de 7 a 11. Esta semana, que fue una semana corta, estuvieron vacunando al personal de salud a los mayores de 65 años y los niños menores de 2 años y embarazadas y ya la semana que viene se abre para el resto de la población. Bueno, en el tema dosis no hay problema. No, no, la vacuna antiripal es una dosis anual, así que bueno, el vacunatorio va a estar abierto de 7 a 11 todos los días y bueno, ya a partir de la semana que viene se pueden venir a vacunar. No requieren orden médica, excepto los pacientes de entre 2 a 65 años con factores de riesgo, que ahí sí hay que hacer la orden médica, pero el resto de la población objetivo puede venir directamente sin una receta. Bueno, y esta semana que pasó, ¿viene la gente concurriendo? Sí, sí, estuvieron viniendo, sobre todo el personal de salud, priorizar el personal de salud en las primeras de esta semana, pero también estuvieron viniendo mayores de 65 años.